Baila, chuchu, baila, entra en el combate desafiante, se cruzan los brazos con el corazón jadiante, echale una cruzada, una que seiga sencilla, otra que seiga doble, mostrale arrogante las lechas punzantes, pa' que brote un respiro jadiante, hacete chuchu, camba, pa' que el diablo juiga con despecho pa' otro trecho, de ahí radiante y alegre, el uno más chico que el otro, sobre el lomo del chuchu más mocho, hacete una coronilla, de ahí más airoso que nunca, con un calullo, cerra la danzada, pa' que tu corazón sienta calurosa la mano santa. Hoy me despido llorando, roque santo pelegrino, echamos tu bendición, adiós glorioso divino. Soberano, a Dios Soberano, a Dios Soberano, a Dios Soberano. ¡Gracias! ¡Gracias!